Pero llega el punto donde llega ese día que tanto le teme a uno. Aquí se acabó y ni modo y ya. Yo lo decidí, así iba a ser y me voy. Sabía que iba a pasar, pero no esperaba que iba a pasar hoy. A lo largo de los años hemos podido ver como Marco Antonio Regil se ha convertido en uno de los conductores preferidos del público. En esta ocasión él se fue a un podcast que se titula Envinadas. Este programa, conducido por Mariana Botas, Jessica Segura y Daniela Luján, se tocan temas bastante serios, pero de una forma muy divertida. Que invitaron a Marco Antonio Regil. Y cuando de repente hablan de una infidelidad. Él empezó a contar que cuando tuvo una novia que fue Miss en un certamen de belleza, pasó una situación algo complicada. Y dice él que él siempre veía como ella le mentía a todo mundo. Y es que al parecer esta chica nunca decía la verdad. Le decía una historia que no era cierta a su mamá, otra historia que no era cierta en el trabajo. Hasta que el propio Marco Antonio Regil se preguntó, pues si a todo el mundo no le dice la verdad, ¿por qué a mí me diría la verdad? Fue entonces que Marco Antonio Regil cuenta que ellas utilizaban el Skytel, algo así como el beeper, llegaban mensajes. Y en eso, cuando ambos estaban en una habitación y ella se encontraba lejos, sucedió algo que no se lo esperaba. Al parecer, el que le estaba mandando mensajes a su novia era un alto ejecutivo de Televisa, prácticamente uno de los jefes de Marco Antonio Regil. Y entonces él va descubriendo que la novia le es infiel con una ejecutiva. Cuando le llega este mensajito, Marco Antonio se da cuenta de que su novia le estaba poniendo el cuerno con esta persona. Tristemente, nunca dijeron de quién se trataba. Pero como era de esperarse, muchas personas empezaron a especular y aseguraron que esta mujer era nada más y nada menos que Lucelena González. Ella es una de las actrices más reconocidas por su participación en telenovelas mexicanas, además de ser una modelo y cantante famosa. No obstante, también ha protagonizado varios tableros al salir con varios famosos destacados de la farándula. Antes de ser actriz, Lucelena comenzó su carrera universitaria para ser abogada. Sin embargo, mientras estudiaba, se le presentó la oportunidad de ser modelo, siendo su primer trabajo la que la llevó a posar frente a las cámaras, convirtiéndose en una gran estrella de la televisión, la originaria de Guadalajara, Jalisco. También se ha hecho conocida por conquistar a celebridades como Luis Miguel, Marco Antonio Regil, Rafael Amaya y Sebastián Rulli. Actualmente, Lucelena se encuentra casada con el empresario Bernardo Martínez, con quien tiene dos hijos, llamados Santiago y María José. Marco Antonio reveló algunos detalles de su vida amorosa durante una entrevista con Jordi Rosado en 2021. En esa entrevista, el presentador de televisión mencionó que salió en varias ocasiones con Lucelena González, mientras ella participaba en el certamen de belleza mexicana universal. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.